Boca ya está en cuartos de final de la Libertadores, dejó en el camino a Nacional de Montevideo, lo que no pudo definir en el terreno de juego en los 90 minutos, lo definió en los penales porque el partido terminó 2 a 2, habían jugado previamente en Montevideo con el debut de Cavani, ¿no es cierto? Y habían salido 0 a 0. Boca se iba a poner en ventaja en forma temprana, mira a Barco como lleva la pelota, lo ve a Advíncula por el sector derecho, Advíncula lo ve a Cavani y también a Menetiel que mete la cabeza de esta manera y a los 12 del primer tiempo Boca se ponía en ventaja, hasta ahí la cosa estaba pareja, mira a Cavani como se queda en el camino, pero la cabeza del chileno llegó oportunamente, no duró mucho la alegría, 4 minutos después a los 16, 3 a de cabeza también y Romero que nada puede hacer, pone las cosas 1 a 1 en la bombonera y Boca no podía definir, comienza el segundo tiempo, Barco haciendo la jugada, una serie de rebotes, mal saque de la defensa y Advíncula pone el 2 a 1 en los dos minutos, Cavani casi la toca de taco en esa jugada, mira que contento estaba Advíncula por la participación en el primer gol, porque fue el generador y por convertir en el segundo tiempo de Zurda, Boca iba, iba pero no conseguía y si no haces los goles te los van a hacer, va la salida de Romero y Ramírez aprovecha los 75 la oportunidad, pone las cosas 2 a 2 y de esta manera generaba, porque no iba a haber más goles, el alargue, la pitada final e iban a empezar los penales, bien por Romero que detuvo 2 y esto le permitió a Boca avanzar, ahora, ¿de qué depende Boca? Este es Barco el que patea, mirá, ¿de qué depende Boca? Bueno, del partido que van a jugar mañana Racing y Nacional de Medellín, Racing perdió 4 a 2, de ahí sale el futuro rival para Boca en cuartos de final de la Copa Libertadores.